Hola, hola, pues lo prometido es deuda. Yo no sé si ya había hablado de este boli que iba a hacer. Me atrase un poquito porque la esencia me estaba saliendo muy difícil conseguirla, no sabiendo que mi comadre Yopitas la tenía ahí. Resulta que el día que fui a comprar los moldes, pues ahí había. Vamos a hacer los bolis afrodisíacos con rosas, con pétalos de rosas, señores, sí. Así como lo oye, con pétalos de rosa. Si usted hace bolis para negocio y no tiene rosas en su casa y las va a ir a comprar, recomiendo que pongan a lavar muy bien estas flores porque la mayoría trae pesticidas por el hecho de mantenerlas vivas por mucho tiempo y para que crezcan mucho rápido, muy rápido, muy diferente a la que uno cría en su casa, ¿ok? Así que os voy a pedir que si quiere hacer esta clase de boli para deslumbrar a sus vecinos, a sus clientes, a su novio, a su esposo o a quien usted quiera, tiene que hacer eso, por favor. Esta receta es muy sencilla, pero muy bonita, porque estamos hablando de rosas, ¿verdad? Vamos a echar un litro, medio litro de agua, ¿ok? Voy a dejar bien claro esto, señores. La receta que yo te voy a dar es para un litro. He tenido ya comentarios que porque no ven que hago el litro, luego me dicen, ¡ay, pero usted está en una receta de un litro y usted no está haciendo un litro! Exactamente, yo no estoy haciendo un litro, pero ya la hice de un litro, por lo tanto ya sé lo que lleva, ¿ok? Así que por favor, no se dejen guiar por lo que ven, porque yo las recetas se las voy a adaptar y como es, ¿ok? Bueno, vamos a colocar, ya les digo, usted es un litro de agua por una taza de azúcar. Todos los boles que usted haga, señora, no importa de quién sea la receta, si sea de doña Sarita o de el reptiliano que viene por allá, no sé de dónde, usted tiene que hacer una taza de azúcar por litro, ¿ok? Para que le quede dulce, porque al momento de usted frizar, se le va el dulce. Entonces, a mucha gente se le puede hacer mucho, o tal vez usted lo desea más dulce, hágalo. Bueno, también recomiendo que cuando vaya a hacer bolis de agua, la azúcar la disuelva antes de ponerle cualquier dulcificante para que no se le haga como piedra. Al menos los míos, ninguno se me hacen como piedras, no sé si tenga algo que ver el refrigerador, no sé si tenga algo que ver el, no sé, la temperatura, no sé. Miren, este es de agua y nada, usted lo toca súper blandito. Miren, 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 estas son las últimas bolsas que presenté en mi video o que lo tengo aquí. Miren qué cosa tan más bella. Estas son las que son de Ziploc, que se cierran en la parte de arriba. Y este los anduvo, se los está comiendo mi hija, pero los deja ahí. Así de que, las invito a que vean esos videos. Las bolsitas las pueden conseguir el señor de eBay. Ya puso su link en el video para si gustan ordenar. O de repente, pues, si saben dónde venden por ahí en México, pues adelante. También los invito a que vean mis paletas de azúcar, que mañana voy a hacer otros porque tengo otros transfers. Y para de Halloween, va a ser el que voy a hacer mañana. Así que los invito a seguirme. Este Halloween mañana va a ser en vivo. Así que si tú no me sigues y no ves mis posts que hago en la comunidad, te invito a que me sigas en el grupo pequeño que tengo aquí en YouTube para, este, pues para que no te pierdas ninguno, ¿ok? Voy a echar una tapita de saborizante y voy a probar, ¿ok? Voy a probar. Cuando tú pruebas las cosas, señores, use diferente cuchara. Esta ya la metí aquí, ahora voy a probar. Oh my God, señores. Quisiera que estuvieran aquí para que sintieran ese sabor a rosas riquísimo. Se siente. Recomendadísimo. Y es de la marca Delmar. Delmar, algo así dice que esencia. Lo pueden encontrar en la tienda de nuestra señora Guadalupe, Lupita Llopitas. Ella hace envíos a todos los Estados Unidos y Puerto Rico. Así que os invito a cooperar y a, pues a, a ordenar. Está riquísimo, les cuento. Riquísimo. Riquísimo. Yo no sabía que ya vendía esa marca, si no, ya la hubiera comprado. Es que la compro a varias gentes. Yo coopero con todo el mundo. Voy a hacer un poquito de esencia, digo de color, perdón, rosado, para que le dé un toque a la flor, a la hoja. Y como quiero que la hoja se vea, pues no quiero que me quede tampoco tan, pues tan fuerte, ¿no? Donde está mi macaquito, la retribulie que la adoro. Para licuar y se mezclen bien los colores. No se necesita hacer mucho, pero como quiero que la hoja se vea, pues la voy a dejar un poquito más clarita, ¿verdad? Bueno, vamos a echarlo aquí en nuestro envase. Oh my God. Y huele, señores. Y huele a rosas. Oh my goodness. Este, les adguro un éxito, señores. Les adguro un éxito. Háganme caso. Y van a ver a todas mis seguidoras que hacen bolis, que ya han hecho dos, tres bolis de mis recetas. Les invito a que hagan este de rosas. Eso va a ser un éxito. Total. Voy a usar la bolsa 8 por 25. Y voy a poner un pétalo de rosa. ¿Por qué voy a usar esta bolsa? Porque tengo muchas y porque quiero que quepa el pétalo de rosa adentro. Voy a echar, pues a la mitad, ¿verdad? Vamos a ponerle a la mitad. Wow. Y qué rico huele. Invitadísimas. De verdad, señoras. Si alguna de las que tengo aquí, alguna vez ha confiado en lo que digo, esta vez, por favor. Las obligo, las exhorto a que hagan estos bolis de pétalos de rosas antes de que se acabe el verano o en cuanto entre el verano del próximo año. Quiero que los pongan... Quiero que los pongan... Los pongan en práctica. De verdad. De verdad, señor. Lo voy a poner dos para que se vea bien. Oh, my goodness. Increíble, señor de los cielos. La gente hace cada cosa que me deja sorprendida. Yo pensé que iba a estar dulce más nada. Pero no. Tiene el aroma y el sabor a rosas, señores. Mercedes. Oh, sí, señor. ¡Mercedes! A ver si viene mi hija. Para yo no decirle ni qué es. Y que lo pueda probar. Y ella sola me diga. Y miren que yo tengo aroma aquí en la cocina porque estaba haciendo lentejas. Y esto huele a... A puerco porque le eché tocino. Entonces... Pero... Esto es verdaderamente increíble. Le voy a echar un poquito más de agua. Lo voy a dejar por aquí. Pero quiero que vean esto, señores. Vean esto. Por favor. Les exhorto. Les obligo a que hagan este boli porque van a ir a leerlo. Qué éxito. Usted lava bien la flor que compre por ahí en Walmart, donde sea que usted pueda. Le echa una taza de azúcar por litro. Vea, señora. Ojalá pudiera traspasar el aroma por la pantalla para que viera usted que no estoy exagerando. Yo soy una persona muy difícil y las personas que me conocen saben como yo soy. Para que yo le esté asegurando a usted que esto es lo más rico de una de las tantas recetas que he hecho. Es porque lo es. Si yo me tuviera que ir a un concurso de boli, señores. Me llevará el de rosas y me llevará el de piña colada y me llevará el de la cerveza blanca. Y el de Coca-Cola. Esos cuatro. Y yo me vengo con el primer lugar. Sí, señor. Así de segura me siento. Así que si no pueden conseguir la esencia de rosas. A la señora Lupita la tiene. Ella está aquí de Las Vegas. Ella tiene su tienda. Yo les garantizo que ella les va a quedar bien con su envío. Para las personas que son de México del mar. Del mar. Creo que no alcanzo a ver bien las letras por ahí. Este. Ellos creo que son mexicanos. O no sé dónde sea esta compañía. Pero yo creo que en México es mucho más fácil encontrarla. Yo creo que es mexicana porque está en español y la tienen traducida al inglés. Entonces en México es mucho más fácil conseguirla. Ok. Oh. Pudiera usted oler, señora. Huele tal. Huele como un perfume que tenía mi tía Ramona. De puras rosas que lo vendía el label. Me acuerdo. Era un talco así de rosas. No sé. Pero huele a rosas. Esto no. No es de que. De que dice que va a oler y no huele. Huele. Porque huele. Ok. Bueno. Espero les haya gustado la idea. Por favor. Iba a cerrar ya mi temporada de Bollies. Pero hay una personita por aquí que me está pidiendo uno de Jamaica. Pero con un ingrediente extra. Y vengo con el último de Halloween. Así que no se lo pierda. Póngase el corriente. Prenda su campanita. Y si usted es nuevo y solo me está mirando. Apóyeme. Dándome. Suscribiéndose y prendiéndose la campanita. Acuérdense que yo no soy repostera. Yo no soy chef. Yo no soy youtuber profesional. Sino que todo lo que hago y que lo que investigo es. Para darles una idea de lo que se puede hacer. Y si yo lo puedo hacer. Ustedes lo pueden hacer. Ok. Muchas gracias. Mi nombre es Guilla y yo. Y un abrazo para todas. Y estamos en contacto. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.